Por cada flor que me entregabas, me pagabas con mentiras Cada canción que te cantaba me causaba más heridas Que hasta a veces me pregunto si esto fue amor Que se sintió tan verdadero, que no ocupe mi lugar Dile que yo fui primero, si esto fue amor Y no fue amor de un solo día, duele saber que por amar te perdería Y aunque lo pongas a tu parte, ya estoy a punto de besarte Quería un día Y no fue amor de un solo día, ya estoy a punto de besarte